Hasta la noche esta niña y este bebé pudieron dormir plácidamente. Sus padres trabajan como vendedores ambulantes toda la noche y la madrugada. Y antes de que entrara a funcionar este centro, ellos tenían que acompañarlos. El servicio es absolutamente gratuito. Es un diagnóstico que se hizo con la Secretaría de Integración Social. Los niños ya se identificaron como niños que están en alta vulnerabilidad. Se incluye un alimento. La idea es que este hogar sirva para que los menores no estén expuestos al frío, a largas caminatas y a los peligros de la ciudad nocturna. Y que en cambio puedan descansar como se debe, en medio de un ambiente seguro y agradable. Se les entrega su pijama y todo un kit de aseo, donde se les ofrece un baño con ducha, agüita caliente y después pasan a sus camitas. La alcaldía de Chapinero es pionera en esta idea. Por ahora el hogar solo recibe niños hasta los 7 años, pero pretende que dentro de poco pueda tener más espacio y así recibir a más niños y niñas.